Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Mi primera cripto. Hoy hemos fallado, chicos. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un vídeo muy acorde a lo que sucedió ayer, muy acorde a la actualidad, y es que ayer por la noche tuvimos el debate electoral en Estados Unidos, en el que se enfrentaron, debatiendo, ¿vale?, no a puños, pues Donald Trump y Kamala Harris. En este debate, pues, han salido conclusiones y han salido ganadores para todo el mundo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en el debate, tampoco en profundidad, sino, digamos, qué sensaciones han quedado después del debate, quién se piensa que ha ganado, y sobre todo, lo más importante, vamos a intentar encontrar algún tipo de conclusión a la pregunta de qué sucede si Donald Trump no gana las elecciones en el campo de las criptos, ¿vale?, en el mercado de las criptomonedas, que al final es lo que nos interesa en este aspecto. En otros aspectos, pues, podríamos debatir mucho más, pero concretamente en el aspecto del mercado cripto, ¿vale?, este bullrun que esperamos, qué pasaría si Donald Trump no ganase las elecciones y en cambio lo hiciese Kamala Harris, ya que, pues, hay gente que piensa que si no gana Trump nos vamos al garete. Vamos a explicar un poquito cómo está la situación global y a partir de ahí, pues, sacamos unas conclusiones, ¿vale? Perfecto, para ello lo que vamos a hacer es irnos al ordenador, vamos a ver un poquito en los medios digitales qué es lo que se dice en cuanto al debate, ¿vale? No vamos a ver el debate, no vamos a buscar los mejores momentos y nada por el estilo, ya que, pues, fue un debate largo y se trataron muchos temas, ¿vale? Al final fue un toma y daca. Lo que nos interesa son las conclusiones finales y ver un poquito, pues, para los medios, o, digamos, para la opinión pública, mejor dicho, más que para los medios, pues, quién fue el ganador del debate. Así que, sin más dilatación, como siempre, y antes de que me muera, oye, ¿qué me pasa? Vamos al ordenador y voy a ver si no fallece. Perfecto, chicos, pues, para ver un poquito qué es lo que se dice por ahí, lo que tenemos que hacer es poner en Google debate de Trump y Kamala Harris, ¿no? Pues bien, empezamos a leer las noticias y Kamala Harris acorrala a Donald Trump en un debate de alta tensión. Os digo que yo no he visto el debate completo, pero he visto bastantes partes del debate, ¿vale? Kamala Harris acorrala a Donald Trump en un debate de alta tensión. Kamala Harris supera la prueba y pone a Donald Trump a la defensiva. Bueno, aquí directamente casi que copian el titular. Kamala Harris arrancona un Trump irascible en un debate lleno de ataques. Kamala Harris pone a la defensiva a un irritado Donald Trump. Lo acorrala, lo pone contra las cuerdas, irritado Donald Trump. Bueno, qué casualidad que casi todas las noticias llevan las mismas palabras muy parecidas, todas cortadas por el mismo patrón. Así que, pues nada, maravilloso el periodismo que tenemos, que no es capaz de sacar una crítica, bueno, una crítica, no es capaz de sacar una conclusión de cada medio, sino que tienen que partir todos de una conclusión base que les han debido de pasar por algún lado y a partir de ahí luego ellos le dan alguna pinceladita así tonta. Pero más allá de eso, como os digo, si vemos lo que dicen los medios, pues podríamos pensar que el debate lo ganó Kamala Harris, ¿vale? Lo ganó, entre comillas. Esto, pues obviamente es difícil de cuantificar, pero así a priori, pues podríamos decir que lo ganó Kamala Harris. Vamos a ver qué más encontramos. En noticias del mercado, en la página Investing, vemos que la empresa Trump Media Technology Group, una empresa que, pues como podéis imaginaros, pertenece a Donald Trump y está relacionado con media tecnología, cae un 16.5% tras el debate de Harris contra Trump. Así que el mercado, que suele ser mejor juzgando este tipo de cosas, el mercado sí que da la razón un poco a que puede ser que Kamala Harris saliese mejor parada en este debate, ¿vale? Porque, pues bueno, la empresa de Trump cae un 16.5%. También podría ser un saboteo a las acciones de Donald Trump. Quién sabe, ¿vale? Pero por otro lado, me gustaría también enseñaros un dato bastante curioso que encontré ayer en Twitter, ¿vale? Aquí lo vemos, esta es la noticia, Kamala está gastando casi el doble que Donald Trump en estas elecciones, ¿vale? Nos dicen aquí que en lo que llevan de campaña, pues este sería el desglose de gasto entre Kamala Harris y Donald Trump, ¿vale? En digital, 111 millones de dólares contra los 27 millones del partido de Donald Trump, 105 millones en broadcast frente a 80, televisión 69 versus 34, cable 32 versus 29, radio 8 y 6, satélite 0, 3 millones. Bueno, notable, por lo menos me llama la atención el poco gasto que han hecho los republicanos en digital, siendo que una de las, digamos, claves de la victoria de Donald Trump en las anteriores elecciones fue todo el gasto que se hizo en digital, social media y demás. Me sorprende que los demócratas pues hayan pasado tan por encima en presupuesto en este aspecto a los republicanos. Pero bueno, viendo esto, empezamos a entender también un poco por qué todo parece que va de cara para Kamala Harris, ¿vale? Y es que si tienes untados a todos los medios, pues como podréis comprender, las noticias siempre van a empezar a cojear más de un lado que de otro, ¿vale? Así que creo que eso también es importante tenerlo en cuenta y que al final es difícil sacar un ganador de un debate. Sí que es cierto que la noticia de la bajada de las acciones de Donald Trump no es la mejor de las noticias y eso sí que puede ser algo que lo cuantifique un poco más, pero aún así tampoco me parece definitivo. Y luego, obviamente, pues cuando todos los medios has puesto más dinero sobre la mesa que tu rival, pues es más probable que los medios te den esa victoria. Al final, más allá de lo que digan los medios, más allá de lo que digan las encuestas, pues ya sabéis que lo importante será finalmente el voto dentro de unas semanas, en noviembre, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero si no recuerdo mal es a mediados de noviembre. Al final será lo que cuente, ¿no? Más allá de esto, pues todo lo que hablemos ahora será especulación. Ahora sí, la gran pregunta. ¿Qué pasa si Donald Trump no gana las elecciones? Con respecto al mercado de criptomonedas, tendremos ciclo alcista, tendremos bullrun, el mercado caerá. Vamos a ver qué conclusión podemos sacar acerca de eso. Pues bien, la conclusión que yo saco con respecto a este tema es que en caso de que Donald Trump no ganase las elecciones y por el contrario lo hiciese Kamala Harris, no sería obviamente la mejor de las noticias ni para los mercados financieros ni para el mercado de las criptomonedas. Aún así, supondría una hecatombe. Porque tampoco es eso, ¿vale? No es tan determinante. No obstante, obviamente que gane Trump va a favorecer mucho más el mercado. Que lo haga Kamala no quiere decir que no vayamos a tener mercado alcista o que las bolsas vayan a caer durante los próximos cuatro años. No es eso, sino que obviamente tenemos un candidato que va a impulsar mucho más este mercado. A partir de aquí, ¿cuál es mi razonamiento? Ya lo sabéis, quien manda realmente lo que hace que la inversión crezca o disminuya no deja de ser la Reserva Federal. Y si no entendéis por qué digo esto, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo por aquí arriba, ¿vale? El vídeo que encontraréis en mi canal hablando de qué son los tipos de interés y la importancia que estos tienen para los mercados. Por tanto, mientras los tipos de interés vayan disminuyendo, el grifo del dinero van a ir abriéndolo. El grifo del dinero básicamente es la impresora de dinero que tiene la Reserva Federal y que inunda los mercados de dinero. Entonces, cualquiera de las dos administraciones van a imprimir dinero a Tutiplen. ¿Por qué? Porque tienen una deuda enorme y tienen que imprimir dinero e inventarse dinero para seguir tirando adelante. ¿Por qué? Porque el sistema está podrido y algún día explotará, pero no sabemos cuándo. Así que mientras tanto, mientras que no explote, van a seguir imprimiendo dinero y va a seguir entrando dinero al mercado, ¿vale? Así que creo que al final esa es la conclusión más importante que debemos de tener. Sí que es cierto que una victoria de Donald Trump daría un impulso muy importante al mercado. Del otro lado, pues tendremos quizás algo de decepción. Quizás tengamos unas semanas, pues que el mercado no lo celebre, por así decirlo, pero al final luego el mercado volverá a dirigir sus miradas hacia lo que le importa, hacia la Reserva Federal, hacia los datos macroeconómicos, hacia cómo va la economía, más allá de si ha ganado fulano o mengano, ¿vale? Así que, pues eso es todo, esa es la conclusión que yo puedo dar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Personalmente, ya os digo, pues yo prefiero que gane Donald Trump de cara a tener un buen mercado alcista y luego tampoco me hace excesiva ilusión que continúe la misma administración que ha estado los últimos cuatro años viendo cómo esto ha afectado a Europa y viendo cómo esto ha afectado, por lo menos a mi país, por lo menos a España, ¿vale? Esto ya es una opinión más personal. No me suelo meter demasiado en política, pero también es cierto que cada vez estoy más quemado de lo que veo en torno a tanto Europa como Occidente y toda la decadencia que hay en los últimos años, no me voy a meter a dar mucha leña sobre esto, aunque podría, pero bueno, no sé si es el espacio o el momento, pero, como os digo, más allá de eso, si miramos puramente la especulación y la inversión en los mercados, pues una victoria de Trump vendría muy bien a los mercados, pero una derrota. No sería tomada con entusiasmo, pero a la larga, digamos, en una gran figura, mirando ya desde una postura más lejana, pues entendemos que lo importante es qué ritmo lleva la economía, que como ya os dije, en mi opinión, podemos tener seis, ocho, nueve e incluso doce meses buenos, pero también creo que hay que tener mucho cuidado de cara a mediados finales de 2025, que puede empezar a romperse todo, que puede empezar a verse las costuras de toda la mierda que llevan metiendo debajo de la alfombra durante mucho tiempo y que puede empezar a, digamos, encapotarse el cielo y que empecemos a ver ciertos nubarrones negros con la palabra crisis y recesión escrita ahí arriba, ¿vale? Así que eso es todo, esa es la opinión que os puedo dar, espero también leer vuestras opiniones, saber si creéis que es interesante que gane Donald Trump o incluso si hay alguien viéndome desde Estados Unidos, pues también estaría bien saber su opinión y saber los estadounidenses, la gente que vive allí, que interpretan mejor para el país, ¿no? Saber si ellos piensan que estaría bien que ganase uno u otro, así que os dejo los comentarios porque de verdad que me interesa mucho, ya os digo, estoy muy al día de política, la política y la economía están muy estrechamente relacionados, tengo muchas opiniones a nivel político que no expreso aquí en el canal, lo primero porque es un tema controvertido y lo segundo porque hay veces que si te expresas políticamente te pueden llegar a meter hasta un hachazo en el canal, ya sabéis cómo está un poquito últimamente el tema de la libertad expresión, así que igual un día se me cruzan los cables y meto una rajada histórica, pero de momento todavía no va a ser el día, ¿vale? Así que eso es todo, espero os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un like, un comentario, lo agradeceré muchísimo, nos vemos como siempre en próximos vídeos, chao, chao.